Tribunal Constitucional para Isca y Cajua Cengoku Pirajmi, Audiencia Tajispirachinku, Gustavo Gutiérrez Tix, Magistrado Pau Malini Nguan, Chaipim, Junio Icanacullancutag, Francisco Morales, Arabia, Jinalatag, Helder Domínguez Caro, Magistrado Cunapas, Miércoles, Isca y Chunca Puncha Uniu Julio Killam, Chunca, Achiquia y Pachamanta, Junio Nacui Jallarirun, Kikin Tribunalpi, Jinas Papas, Internet Nintacama, Tahuachunca Constitucional Mañacui Cunatam, Botanallapagnya Zajirunku, Jueves, Isca y Chunca Jukniyuk Punchao, Julio Killamantagmi, Audiencia Tajispirachin Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, Magistradupa, Umalini Nguan, Botanallapagnya Zajirunku, Iskun, Amparo Mañacui Cunata, Chunca Jukniyuk, Abe Azcorpus Mañacui Cunatawan, Amazonas, Ayacucho, Wanuko, Ika, Punin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Santa, Tumbes, Jinalatag Ukayali Yachtakunamanta, Apachimuskankuta. Tribunal Constitucional, Jailarich Nintac, Huasingukul Piñatagmi, Internet Nintacama, Audiencia Tajispirachin, Isca y Chunca, Isca y Niyuk Punchao, Julio Killamantag, Jinalatag Amachaj, Abogadokunapari, Mariyininta, Uyari Ikuspankum, Botanallapagnya Zajirunku, Kimsachunka, Kimsaiuj, Constitucional Mañacui Cunata. Justicia Mañacui Pikah Cunam, Yachtayuj Cunapas, Audiencia Tajawaikunku, Tribunal Constitucional Televisión Nintacama, Jinalatag Internet Nintacama. Jinalatag Ukayali Yachtakun,